quien mira hacia afuera sueña quien mira hacia adentro despierta estás en la hora de mentalízate perú muy buenos días bienvenidos a mentalízate perú soy stefani civilo y estoy muy contenta ya de estar con ustedes aquí gracias a la señal de nacional y muy contenta de estar contigo martín como cada sábado y domingo cómo estás bien stefani bien gracias a dios un saludo a todos nuestros oyentes una semana más con ustedes para seguir aprendiendo no de la importancia de cuidar nuestra salud mental así es martín y empecemos por algo que es clave hablemos sobre la importancia de respirar profundamente gente para mantener y regresar a la calma respirar es algo sencillo no y quizá por esta misma razón martín pero la percibimos carente de valor no o sea nosotros respiramos pues para sobrevivir pero si lo hacemos de manera consciente si no saben los efectos o los beneficios para nuestra salud mental cuando nosotros estamos en un estado de digamos tenemos miedo si o sentimos cólera sentimos tristeza nuestra respiración va cambiando aquí esta es una muy buena forma de poder identificar qué está pasando si estoy respirando muy rápido si es porque quizá estoy sintiendo miedo o si lo hago muy lento entonces yo creo que la respiración primero identificarlo y luego aprender a controlar y respirar yo creo que esto nos va a ayudar a nuestra salud mental imagínate cuando nosotros estamos en un estado normal tranquilo no retiramos 17 a 18 veces por minuto cuando estamos en ansiedad no podemos pasar las 30 respiraciones por minuto entonces estudios ahí te das cuenta no que qué importante es poder regular no cuando tú respira de una manera profunda no tomo aire y voto lentamente está regulando tu sistema inmunológico donde está en la defensa tu ritmo cardíaco ayuda también a tener un mejor sueño no a veces sufrimos de insomnio hacer respiraciones profundas ayuda a regular tu insomnio también a que nuestros músculos no estén contracturados a mejorar nuestra postura entonces los beneficios son múltiples no yo creo que el aprender a respirar va a mejorar nuestra calidad de vida entonces es algo muy importante no cuando uno está mal estresado o ansioso o deprimido cambia nuestra respiración son como señales que uno no se percata entonces yo creo que siempre hay que ponerle énfasis atención a cómo estamos respirando y tomarnos una pausa las culturas orientales mucho trabajan la respiración no cuando tú haces yoga trabaja respiración cuando tú haces meditación trabaja respiración entonces como tú decías también no es verdad no a veces es algo tan natural no pero no le tomamos que podría decir el énfasis terapéutico que tiene para nuestra salud física y emocional el saber respirar exacto una de las cosas que siempre digo no es que si tú quieres saber qué cosa o qué persona ya alejar de tu vida qué círculo cerrar qué cosas te incomodan cómo poner límites y no sabes cómo empezar muy importante que tú reconozcas qué emociones estás sintiendo pero a esto vamos a agregarle el cómo estás respirando entonces muy atentos a esto por favor a partir de ahora mira cómo es a tu respiración no en base a lo que hemos venido conversando como le mencionas martín es cierto disciplinas antiquísimas no como el yoga ahora es la meditación del mindfulness no justamente usan la respiración como herramienta clave para mejorar la vida de una persona así es entonces a tomarnos un tiempo dedicar un tiempo a respirar cuando te levanta cuando te vas a acostar aprendamos a dedicarle un tiempo a esta práctica que como repito tan terapéutica y que nos va a ayudar a regular nuestra mente nuestro cuerpo que es muy importante por la desconexión que mente y cuerpo y martín no es muy difícil no hay que invertir mucho tiempo dos minutos con sólo cierren sus ojos pongan sus manos en sus piernas en un ambiente libre de estímulos distractores y el momento de inspirar qué pasa que a veces martín también nosotros respiramos y pensamientos intrusivos vienen a nuestra mente y no nos dejan concentrarnos en la respiración entonces podemos agregarle un reforzador cerradito los ojos inhalas y al momento de inhalar puedes agregarle un reforzador como stefani todo va a estar bien inhalas muy despacio y cuando exhalas por la nariz también puedes agregarle un reforzador que diga stefani o martín todo va a pasar esto es temporal esto de 3 a 5 veces y van a ver los beneficios para su salud así es entonces a respirar a respirar para mejorar nuestra calidad de vida estamos en mentalízate perú donde cuidamos tu salud mental para sentirse bien mentalízate perú mantén alto el pabellón de tus sueños e ilusiones porque son la base de tu energía vital esa que te impulsa a seguir adelante aún sin saber cómo hoy en día martín qué suerte tenemos no el poder cruzar el atlántico y plantarnos en otro continente en unas horas hoy podemos hablar todos los días con un familiar que está al otro lado del mundo o recibir un audio y hoy día recibía un audio de una amiga que se encuentra en barcelona no y esa emoción esa alegría que me daba a mí el escucharla tan tan lindo hoy podemos también curarnos con una simple pastilla no de dolencias que antes eran mortales a eso se le llama progreso y también éxito el éxito de las personas que se atrevieron a soñar en grande y lo lograron y no dejes que los sueños que tus sueños se podría decir sean criticados por otras personas yo creo que los sueños se pueden hacer realidad a medida que uno trabaja y como tú diciendo muchas cosas ahora se puede hacer pero todo comenzó con sueños quien creó un avión comenzó soñando como sería como un pájaro que pueda cruzar el mar y ir a otro lado y conectar donde la gente pueda conectar yo creo que es muy importante comenzar con los sueños pero depende y el trabajo diario el compromiso que tú puedas ponerle para que tus sueños se hagan realidad recuerda que los sueños son desafíos los desafíos son que se podría decir los impulsos es el impulso que tú tienes para seguir caminando en esta gran travesía llamada vida y hay dos razones principales no por las cuales les recomendaríamos soñar pues en grande no apuntar más alto por muchas razones principalmente dos no uno porque por la motivación que nos crea soñar en grande no qué mejor forma de levantarse la mañana no ya habían identificado nuestros sueños sabiendo que eso queremos cumplir en algún momento de nuestra vida y estar motivados no esos sueños nos nos dan esa energía que vamos a necesitar no porque saben que no todos los días pues son bonitos no todos los días son están libres de obstáculos van a venir a sentir en el camino entonces es muy importante para motivarnos para tener esa energía y también es importante para saber hacia dónde vamos una de las preguntas martín existenciales es hacia dónde vamos no a veces nos dejamos llevar por las cosas de la vida por las presiones no y perdemos de vista nuestros sueños entonces si llega un momento en el que te preguntas no y dónde estás o hacia dónde vas qué haces cómo cómo vuelves al camino y para esto para conocer la dirección de tu vida es necesario que nunca pierdas de vista tus sueños y entonces ya sabes sueña pero siempre es importante evaluar qué estás haciendo en el aquí y ahora qué haces el día lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo para que ese sueño se concreta esa es una técnica que yo recomiendo en terapia en parte de soñador mi parte de realidad mi parte crítica la parte crítica evalúa que hago en el día a día te recomiendo que lo hagas de forma semanal para saber cómo van a aterrizar tu sueño porque si no se queda solamente con una buena intención para cambiar tu vida no va a ser una buena intención lo que va a marcar la pauta son las acciones entonces este modelito que estudiando te puede ayudar a que tus sueños se hagan realidad estamos en mentalízate perú por nacional el día de hoy vamos a hablar martín sobre cómo trabajar nuestro bienestar emocional y es que en ocasiones nosotros nos dejamos llevar por el estrés del día a día no y no somos conscientes de cuánto necesitamos disponer de nuestro bienestar emocional para estar sanos y sanos mentalmente sanos físicamente si todos somos conscientes de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo no todos muchos si hace forma decir todos hacen un tipo de ejercicio si caminan corren bailan uno o dos días a la semana no se alimentan de manera saludable pero muchas veces desatendemos nuestro interior y tenemos comportamientos que nos alejan de llevar una vida equilibrada no entonces qué hacemos qué debemos hacer qué está pasando qué pensamientos tengo en el día a día acompáñanos en el programa de hoy que trataremos este tema cómo trabajar nuestro bienestar emocional vamos a dar pase ahora a un sociodrama hola el luchito qué bueno verte bien por ti hay luchito estás bien no se nota bueno disculpa disculpa es que estoy cansado me piden correcciones y correcciones si no y cuando acabe este proyecto se supone que jorge debe regresar este lunes y ya es sábado y ni se aparece por acá no puedo ni comer tranquilo porque ya ves ya me están llamando hoy pienso que quiero ser como el aire y dejarme llevar cerrar los ojos pensar en nadie para poder volar poder soñar no despertar y ver como todo va hoy quiero ser feliz tener la mente y el cuerpo en paz el famoso sarcasmo el sarcasmo es una agresión verbal encubierta que muchas veces usamos esta agresión verbal en este caso en este sociodrama lo que podemos ver es que este sarcasmo va de la mano con un mecanismo de defensa llamada desplazamiento qué quiere decir eso estoy tan frustrado que agarro de pera loca de contenedor de mi basurita a la persona que tengo cerca en este caso a mi compañera de trabajo puede ser a mi esposa etcétera por qué se da eso porque estoy muy frustrado y no tengo la capacidad de hablar muchas veces no decimos aguantamos en el caso de luchito no estaba una sobrecarga laboral y seguía seguía y entonces esa frustración hizo que él se convierta en una bombita de tiempo y comience a aplicar esta agresividad verbal con su compañera y muchas veces caemos en eso yo creo que es importante aprender a hablar lo que me gusta lo que no me gusta porque no podemos ir acumulando cosas porque lamentablemente esa represión te va a llevar a ese desplazamiento que a la larga pues terminamos hiriendo pues a las personas porque igual es una agresividad a veces no lo vemos como tal pero si es una agresividad yo digo el sarcasmo es una agresividad una bofetada con guantes de seda entonces es muy importante decir las cosas poner límites las personas avanzan hasta donde uno les permite y eso se llama asertividad aprender a decir no sabes que humanamente posible no doy o necesito ayuda pero a veces no tenemos ese hábito de hablar callamos entonces llegamos a la represión y desplazamos continuamente con mis compañeros de trabajo con mi esposa o mi pareja con mis hijos y a la larga eso hace daño porque me estoy convirtiendo en una persona agresiva ojo una persona agresiva no es aquella que te va a golpear o te va a lanzar una lisura el sarcamo ese tonito también es una forma de agredir y la agresividad no es negociable bajo ningún punto de vista porque te hace daño a ti y hace daño a la persona que tiene la persona y esto desgasta desgasta cualquier tipo de relación Martín porque es como una cuerdita una cuerdita sea sarcasmo una palabra ofensiva porque venimos cargados justamente por lo que sea que pase fuera en el trabajo o en otros ámbitos o en la familia a veces la familia también entonces es como la suavita que se va se va siendo más delgadita, más delgadita, más delgadita, más delgadita hasta que se rompe es por eso que la tasa de divorcios por ejemplo ahorita es altísima Martín entonces volviendo a lo que tú decías Martín tú mencionas algo importante es importante poner límites si hay jefes, quizás tu jefe quiere que trabajes de sol a sol y que entres a las 8 de la mañana y salgas a las 8 de la noche no, recuerda que hay vida después del trabajo recuerda que tu salud mental es muy importante recuerda también que puedes llamarnos y enviarnos tus consultas al Whatsapp de Nacional al 988-720-137 o escribirnos al fanpage de Mentalízate Perú volvemos con más aquí en Mentalízate Perú por Nacional el día de hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar nuestro bienestar emocional y ya está nuestra invitada con nosotros ella es Vanessa Méndez, psicoterapeuta Vanessa, muy buenos días gracias por estar esta mañana con nosotros ¿qué tal? buenos días nada, agradecerles por la invitación nuevamente estoy acá conversando con ustedes sobre este tema tan importante el bienestar emocional que abarca más que las emociones y vamos a conversarlo el día de hoy gracias a ti Vanessa por estar con nosotros Vanessa, ¿qué entendemos por bienestar emocional? bueno, hoy en día ese término se ha ido revolucionando ha pasado de ser un término que solo se restringe al tema emocional abarcar todo lo que es biopsicosocial entonces cuando hablamos de un término biopsicosocial nos referimos a que estar bien emocionalmente abarca que también estemos bien a nivel físico a nivel social, en el entorno en el cual nos rodeamos y también con nuestras emociones y pensamientos entonces cuando estamos hablando bienestar emocional hablamos que también tiene interrelación con estos otros ámbitos de nuestra vida ¿qué pasa si no tenemos ese bienestar emocional? ¿cuáles serían las consecuencias para las personas? para nuestros oyentes sí, bueno, el bienestar emocional puede acarrear problemas de depresión, problemas de ansiedad que es mucho lo que está sucediendo hoy en día a raíz de la pandemia muchas de las personas de repente no contábamos con las herramientas, los pensamientos positivos para afrontar este tipo de situaciones que generan cierta incertidumbre entonces cuando uno no cuenta con estas herramientas con los pensamientos positivos con de repente un entorno social en el cual sostenerse entonces puede desarrollar ciertas patologías como la ansiedad, la depresión o algunos otros trastornos y sus síntomas cuando uno está con la ansiedad de repente puede presentar problemas de insomnio problemas de apetito igual en la depresión el aislamiento los sentimientos de tristeza son síntomas que se pueden desprender de no tener un bienestar emocional adecuado aparte de la pandemia que sí en verdad afecta bastante a muchas personas debido a todas las pérdidas que hemos podido experimentar ¿qué otros factores pueden contribuir a que se vea afectado nuestro bienestar emocional? Sí, definitivamente son muchos factores nosotros nos desenvolvemos en muchos ámbitos a nivel social el familiar por ejemplo estar en un entorno familiar como dicen, no tóxico en una relación de pareja tóxica en un ambiente de trabajo donde no nos sentimos cómodos puede afectar directamente en nuestro bienestar emocional también las patologías no emocionales sino físicas tener una enfermedad de repente crónica nos puede afectar también a nivel emocional eso es una de las cosas que puede suceder y problemas contextuales que alguien pueda perder el trabajo situaciones de la vida también pueden afectar de manera directa a las emociones ahora, ahí habría que ver cómo la persona se puede adaptar a los problemas porque siempre va a haber un tiempo de desequilibrio en el cual la persona sí va a sentir cierto malestar emocional pero pasado este tiempo ya debería tener los recursos para adaptarse y volver a la normalidad o al equilibrio mental Interesante, interesante Vanessa y cómo poder controlar las emociones hablemos de algunas en particular tú has mencionado las dos enfermedades más importantes de hecho las estadísticas lo han mencionado siete de cada diez peruanos en el último año ha tenido o ha tenido algunos síntomas de depresión o ansiedad entonces vamos a suponer de que había mucha ansiedad ¿de acuerdo? el miedo el miedo constante que tenemos ahora que estamos regresando al trabajo por ejemplo entonces ¿cómo controlar la ansiedad? sí, muy buena pregunta porque muchas personas piensan que a veces tenemos que no sentir y es al revés nosotros tenemos que sentarnos a conversar con nuestras emociones ¿qué emociones me está generando la ansiedad? de repente me está generando temor me está generando preocupación me está generando molestia enojo entonces tengo que ver de dónde están surgiendo estas emociones si mi temor de repente está siendo por el tema del contagio entonces es importante también que vea las otras cifras no solo las cifras del contagio sino también digamos el panorama completo las cifras bajo las cuales los contagios se han reducido cómo me puedo cuidar y evitar contagiarme entonces de cierta forma también podemos utilizar la información a nuestro favor ¿no? otra de las técnicas importantes para la ansiedad para trabajarla a un largo plazo es las técnicas del journaling o las técnicas por ejemplo del grounding ¿no? estas dos técnicas ¿de qué nos hablan? la ansiedad suele llevarnos al futuro ¿no? estas técnicas nos quieren conectar con el presente es muy importante en problemas de ansiedad estar conectados con el presente entonces en el grounding mientras que la persona está sintiendo de repente mucha ansiedad pensando en el futuro hiperventilándose sintiendo aceleración cardíaca que son síntomas muy relacionados a la ansiedad esta técnica lo que nos dirige es a concentrarnos en un objeto o una situación del momento por ejemplo ¿no? agarrar un objeto y apretarlo ¿no? para sentir que estamos en el instante en el presente en el aquí y el ahora ¿no? otra de las cosas que podemos utilizar es un objeto que podamos oler que podamos ver ¿no? que podamos degustar de repente para conectarnos con el aquí y el ahora también nos sirven las técnicas de meditación por ejemplo las técnicas de meditación guiada que no solo van a estar dirigidas a reducir la activación fisiológica sino también ayudarnos con la respiración que es una de las cosas más importantes ¿no? la respiración ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro bienestar emocional ¿no? está en peligro ¿no? que ya se está afectando ¿no? sí muy buena pregunta y yo siempre ahí hablo de dos cosas de la intensidad y la frecuencia ¿no? cuando estamos viendo que de repente alguna emoción no nos está haciendo bien y es muy intensa yo estoy sintiendo una tristeza intensa todos los días un enojo intenso todos los días o de repente me siento como sin sentimientos ¿no? siento una planeidad afectiva durante mucho tiempo entonces primero ver si el sentimiento está siendo muy intenso ya nos es un indicador de que no estamos bien a nivel emocional y el otro es la cronicidad ¿no? llevo sintiendo esta emoción un mes dos meses tres meses seis meses entonces ya nos está hablando de que es un indicador de una posible patología interesante ahora nos ha llegado un audio al WhatsApp de Nacional de Renata de Salamanca vamos a escucharla buenos días doctores soy Renata de Salamanca y siento que me pongo muy nerviosa cuando se viene un cambio en mi trabajo o en mi vida soy de las que prefiero mantenerse segura con lo conocido y me doy cuenta que no debería ser así en terapia ya me dijeron que es un primer paso darme cuenta pero no sé qué más sigue y cómo seguir gracias Renata por enviarnos tu consulta Vanessa ¿qué podríamos responderle? sí bueno como Renata nos cuenta lo que está sucediéndole es mucho nerviosismo en el trabajo y eso está relacionado a la ansiedad entonces como bien escuchamos en el discurso de la consultante nos está hablando de que ella quiere mejorarse en un corto tiempo ¿no? y ese es uno de los errores más grandes que cometemos entonces yo le diría a Renata que primero que nada tenga paciencia consigo misma porque como su psicoterapeuta se lo ha mencionado el primer paso es darse cuenta del problema posteriormente a eso ella va a tener que hacer un análisis de las experiencias pasadas que le han llevado a ella a sentir este nerviosismo a la adaptación a nuevos entornos y eso es una de las cosas sobre las cuales tiene que trabajar en un primer paso en un segundo paso es importante que trabaje también las técnicas de manejo de la ansiedad como lo habíamos hablado la respiración reconceptualizar ¿no? sus habilidades sociales también porque en entrevistas de trabajo o en entornos profesionales es importante también nosotros ir desarrollándonos a nivel comunicativo a nivel por ejemplo si un día trabaja en ventas tiene que desarrollar su negociación entonces es muy importante también que ella encuentre qué falencias puede estar teniendo en el trabajo para poderlas trabajar y sentirse más segura en esos ambientes y eso de la mano de la psicoterapia para ir trabajando todas estas características o síntomas que aparecen en el momento de los entornos laborales ¿no? entonces trabajamos por dos ejes uno el nivel personal que es trabajar sobre todos los síntomas y otro el eje profesional que es trabajar sobre todas las habilidades y competencias que va a necesitar en el trabajo que la van a sentir más segura finalmente ¿no? dependiendo claramente del puesto área en el que esté así en vez de preocuparse ocuparse como se dice después del corte seguimos con más en Mentalízate Perú Tag del Bienestar Emocional Bajo un dedo por cada cosa que hagas ¿disfrutas de las cosas sencillas y hermosas de la vida? ¿refuerzas los vínculos con tus seres queridos? ¿cuidas tu salud física? ¿trabajas en tu mundo emocional para entenderlo y regularlo? ¿has perdonado aquello que tiró en el pasado? ¿ayudas desinteresadamente? ya regresamos con Mentalízate Perú en Nacional Cuidas a tu familia tu casa tu trabajo tu dinero tu carro tu cuerpo y tu mente ¿cuánto cuidas de tu mente? Empieza ahora y aprende cómo todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental para sentirse bien por Nacional Chumpitas notablemente está jugando Chumpitas no me mire calete solemos conocer a los grandes íconos por su legado su talento o su obra nosotros vamos un paso más allá en ¿qué fue de tu vida? nos embarcamos en conversaciones inolvidables con ellos para descubrir y disfrutar de las historias de vida de esos peruanos que trascienden ¿qué fue de tu vida? domingos por la tarde a las 6 en Nacional la fuerza la creatividad y el talento del Perú joven están aquí en A Todo Parlante el espacio de los jóvenes peruanos que la rompen A Todo Parlante lunes lunes a viernes por la mañana a las 10 y 30 en Nacional Piura suena así y también así como pasaban las nubes Ayacucho es y también Este es el sonido de Iquitos y este también Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play lo mejor del rock hecho en Perú en todo el Perú Nacional Play con Cecilia Brozovic sábados por la tarde a las 6 en Nacional Este es un comercial de cumbia sin cumbia y lo hicimos de este modo para probarte cómo suenan tus tardes sin cumbia Así Tan aburridas como este comercial Mejor ponle alegría a tus tardes con Señora Cumbia Perú Con Yuli Pinedo De lunes a viernes a las 3 y media por Nacional Estás escuchando Mentalízate Perú en Nacional Hay aceleración cardíaca o estoy enojada todo el tiempo Martín o llevo a casa reviento con todos como dicen o soy una bombita de tiempo o por lo contrario me muestro sin sentimientos sin que nada me afecte ese también podría ser un problema o a veces nos quedamos quizá tú que nos estás escuchando colgadas mirando a la pared y crees que has perdido el sentido de la vida es muy importante primero reconocer ver qué está pasando como decíamos en anteriores programas Martín qué lindo sería tener un termómetro emocional para ver qué emoción es la que está florando y qué cosas necesitamos Martín Ese termómetro que tú te refieres Stephanie Vanessa lo explicó de forma muy clara y para todos los oyentes que nos están escuchando mucha atención la frecuencia con qué frecuencia tengo estos pensamientos estas emociones estos sentimientos la intensidad del 1 al 10 de repente es 10 es lo más alto me desbordo y la latencia es la permanencia en el tiempo cuánto tiempo llevo con esta conducta este es tu termómetro emocional pregúntate con qué frecuencia con qué intensidad y cuánto tiempo llevo desarrollando esta conducta yo creo que es una evidencia que nos puede realmente hacer ver en qué situación me encuentro hablábamos también de la pandemia cómo lamentablemente ha afectado nuestra salud mental tú decías la estadística de cada 10 personas 7 con un problema de ansiedad o depresión yo creo que esa estadística queda corta porque esa es la estadística del MINSA imagínate la gente que no ha ido a consulta la gente que se entiende de forma particular entonces lo que te quiero decir es que sí se ha visto afectado nuestra salud mental por eso es importante desarrollar factores protectores y tú que me estás escuchando para eso es la terapia a veces tenemos miedo ir a la terapia 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 para desarrollar factores protectores recursos para poder afrontar las diferentes situaciones que podemos atravesar por pandemia o fuera de pandemia como decía Vanessa las cosas que se pueden presentar en el contexto la prioridad del trabajo o la ruptura amorosa también entonces es muy importante tener recursos para poder afrontar situaciones sin necesidad de desbordarnos y la depresión o la ansiedad no viene o por pensar mucho en el pasado o por pensar mucho en el futuro entonces ¿cómo volvemos al presente? acá podemos utilizar las técnicas que nos ha comentado compartido Vanessa el día de hoy el apretar un objeto sentir usar nuestros cinco sentidos otra cosa también que nos podría ayudar de hecho ha ayudado a muchas personas que conozco Martín cuando están entrando a un ataque de pánico por ejemplo es identificar muy rápidamente un objeto y describirlo ¿cómo es? por ejemplo ¿qué veo? veo una maleta una maleta marrón una maleta marrón de cuero pero su textura es suave es grande ¿qué tamaño tiene? entonces y en un dos por tres realmente se van a dar cuenta de que las sensaciones los síntomas de ansiedad van a ir disminuyendo la ansiedad es un huésped de futuro entonces las técnicas que están orientadas a trabajar la atención plena del aquí y ahora hace que se genere una distracción de pensamiento cuando tú estás en un proceso de ansiedad o depresión todos tus pensamientos negativos están ahí y tú le prestas toda la atención del mundo tenemos un déficit cognitivo que es la atención selectiva sea del pasado en este caso del futuro nos quedamos pegados ahí entonces esta técnica trata de sacarte y llevarte al tiempo real que es el aquí y ahora entonces el agarrar un objeto el escribirlo el oler te centra al aquí y ahora entonces ese pensamiento negativo se distrae y se va a un pensamiento positivo alternativo entonces por eso funcionan estas técnicas entonces la atención plena acuérdate quieres trabajar tu ansiedad a tu depresión céntrate en el aquí y ahora no es malo ir al pasado no es malo ir al futuro la cosa es quedarte colgado ahí volvamos al aquí y ahora que realmente nos va a ayudar a poder superar esto volvemos con más aquí en Mentalízate Perú Nacional y el tema de hoy cómo trabajar nuestro bienestar emocional para esto nos acompaña Vanessa Méndez psicoterapeuta Vanessa qué podemos hacer para cuidar qué importante cuidar nuestro bienestar emocional en estos tiempos donde lamentablemente se ha visto afectado por nuestra salud emocional bueno importantísimo abarcar todos los ejes que mencioné al inicio hablamos de que somos seres totalmente completos más allá de las emociones y todo está interrelacionado entonces primero importante asegurarnos de que físicamente estemos cumpliendo con nosotros mismos con nuestro bienestar que estemos durmiendo las horas adecuadas ¿no? ocho horas al día aproximadamente que estemos alimentándonos bien a veces uno por el trabajo por los estudios ay me voy a saltear de repente mi almuerzo eso está mal ¿no? es importante asegurarnos que a nivel físico estemos nutriéndonos a todo a todo espacio ¿no? en el sueño en la comida en la actividad física también es importante porque como hablamos ¿no? el tema de estar presente en el aquí y el ahora es una de las cosas más importantes para nuestro bienestar emocional hablamos mucho de la depresión y la ansiedad y de los tiempos en los cuales estas dos patologías nos mueven en el pasado y en el futuro pero nunca en el presente entonces nuestro deber con nosotros mismos para desarrollar nuestro bienestar emocional es hacer cosas actividades que nos mantengan en el aquí y en el ahora en el presente ¿no? actividades de disfrute actividades por ejemplo que nos conecten con nuestra respiración como lo mencioné la meditación ¿no? y cuando hablamos de actividades físicas muchos pacientes a veces dicen uy Vanessa pero es que no tengo tiempo no tengo tiempo para hacer estas rutinas que veo para ir al gimnasio pero yo les digo no es necesario que tengas tiempo para ir al gimnasio ¿no? cuando hablamos de actividad física y esto es importante que los oyentes lo tengan claro estamos hablando también de salir a dar una vuelta 10 minutos y eso esa vuelta de 10 minutos por nuestra casa ya nos está conectando a la respiración ¿no? ya nos está haciendo mover nuestros músculos ya nos está reduciendo la hiperactivación fisiológica que causa muchas veces la ansiedad entonces es muy importante que esta parte física la tengamos controlada para nuestro bienestar emocional ¿no? otra de las cosas ya más a nivel cognitivo es desarrollar algunos conceptos como la gratitud ¿no? que es algo muy importante alguna de las técnicas que utilizamos es todas las noches mencionar tres cosas de las cuales nos sintamos satisfechos el día de hoy no importa que hayamos tenido un mal día pero siempre pueden haber tres cosas por las cuales podemos agradecer lo que comí no sé la persona que saludé al tener un trabajo ¿no? exacto exacto tener un trabajo el estar vivo Vanessa exacto salud Vanessa nos ha llegado otro audio al whatsapp de nacional de Julio de Arequipa vamos a escuchar a Julio buenos días soy Julio de Arequipa y deseo saber si es posible mantener ese bienestar emocional con el tiempo porque también siento o es como luchar contra la corriente estamos en un mundo donde el que se duerme pierde y la ley del vivo que nos hace pensar malos momentos gracias Julio por enviarnos tu audio ¿qué podríamos responderle? interesante ¿no? porque acá se me viene algo a la mente relacionado al bienestar que es una concepción a veces un poco errada ¿no? tener un bienestar emocional no significa no pasar malos ratos ¿no? todos vamos a tener tiempos de tristeza tiempos de enojo como les comenté podemos perder el trabajo terminar una relación de pareja nos pueden pasar muchas cosas ¿no? y no significa que por pasar un tiempo de tristeza o de enojo o lo del Pepe el video decían ahí ¿no? o que de repente estemos en un entorno social a veces tóxico y podamos renegar no tengamos bienestar emocional el tema del bienestar emocional va a cómo manejamos estas emociones recordemos que no existen precisamente emociones negativas y positivas son emociones naturales simplemente se vuelven negativas cuando es una emoción que se siente con una intensidad muy fuerte es muy crónica y se siente en contextos en los cuales de repente no es adaptativo ¿no? entonces lo que yo le diría es que sí el bienestar emocional sí se puede mantener a lo largo del tiempo y que eso no significa que haya momentos de nuestra vida que de repente no vamos a sentirnos al 100% como dicen ¿no? el tema es como les digo la cronicidad de ese tiempo si ya se mantiene mucho entonces estamos hablando que están menguando con nuestro bienestar emocional y ahí es factible pedir a los profesionales ¿no? tenemos una consulta de Ruth de Ica que nos dejó al whatsapp de Nacional buenos días doctores soy Ruth de Ica y me han dicho que desde que empezó la pandemia paro de mal humor yo les digo que es el cansancio el trabajo la casa los hijos y me dicen relájate pero no es fácil por todas las responsabilidades que tengo a veces trato de distraerme pero luego se me acumula todo el trabajo y me da ganas de llorar de impotencia no sé si esto sea ansiedad o frustración porque siento que me falta tiempo gracias gracias Ruth por tu consulta ¿qué le podemos responder a Ruth Vanessa? bueno como nos comenta Ruth ella está pasando por una etapa complicada parece ser una persona que tiene muchas actividades encima ahí habría que ver un poco el entorno en el que vive Ruth ¿no? porque es importante también ver las redes de apoyo como hablamos en algún momento existen factores de riesgo y factores que nos sostienen nos apoyan ¿no? entonces es importante ver Ruth de quién se puede apoyar para el tema del trabajo o para el tema de la crianza de los niños ¿no? entonces yo primero que nada le recomendaría ver el tema de la organización y las redes sociales de apoyo con quién puede contar otra de las cosas no sólo para redistribuir u organizar su tiempo es con quién conversa ¿no? porque por lo que escucho es una persona que para todo el día en una actividad en otra pero para el bienestar emocional también es importante dirigir cierto espacio de nuestro día hacer como este desfogue ¿no? y no me refiero a un desfogue de gritarle a alguien me refiero a un desfogue de conversar lo que estoy sintiendo muchas veces justamente por el trabajo por los estudios cometemos el error de guardar nuestras emociones para nosotros mismos qué diferente sería si día a día tuviéramos este espacio para conversar de repente con nuestros papás nuestros hermanos amigos o nuestro psicoterapeuta para decirle mira esto es lo que estoy sintiendo en el día entonces es importante que Ruth busque ese espacio para conversar con alguien en lo de actividad física también y seguramente podrán decir no pero es una hora no tengo tiempo 10 minutos 5 minutos buscar esos espacios de desfogue para volver este equilibrio y esta paz mental que ella necesita finalmente ¿no? has mencionado algo muy importante ¿no? el hecho de ver con quienes nos estamos involucrando a quienes le estamos dando nuestro tiempo porque dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que conversamos según estudios si yo me rodeo de gente negativa de gente que todo el tiempo anda en chismes quejándose lamentándose ¿no? criticando al otro ¿no? entonces ¿qué tipo de emociones? ¿sí? porque eso es contagioso ¿cierto? entonces mucho cuidado ahí mucho ojito escuchen por favor nos ganó el tiempo ahora Vanessa ¿qué recomendaciones finales podrías brindarle a nuestros oyentes? bueno hablando de este tema ¿no? sí totalmente válido refuerzo este tema de con quien conversamos refuerzo también el tema de la gratitud por favor practiquemos más la gratitud otro término muy importante es la compasión ¿cómo nos conversamos nosotros a nosotros mismos? ¿qué nos decimos cuando nos equivocamos? ¿nos decimos lo has hecho mal eres el peor o nos decimos vamos no puedes una vez más puedes intentarlo y esta vez te va a salir bien este es el discurso que tenemos que mejorar con nosotros mismos para mejorar nuestro bienestar emocional las actividades no solo físicas sino también recreativas ¿qué nos gusta? ¿qué nos gusta? y como lo digo con la física de repente no tenemos una hora dos horas para practicarla pero al menos diez o quince minutos que hagamos esa actividad recreacional que nos gusta cantar bailar lo que sea nos va a ayudar también a nuestro bienestar emocional entonces mientras nosotros no pongamos como prioridad nuestro bienestar emocional no vamos a tomar acción y es nuestra responsabilidad finalmente ¿no? eso tenerlo en cuenta siempre gracias Vanessa por habernos acompañado esperamos verte en otra oportunidad gracias a ustedes más bien seguimos con más en Mentalistas de Perú ¿no? ¿no? que nos gusta que nos gusta Ayer no tengo ninguna duda, ni no tengo ninguna duda, ni la otra. Ayer no tengo ninguna duda, porque no tengo ninguna duda, de luego que la aprendí a un poco. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Aprendiendo a identificar nuestras emociones Martín, bienestar emocional Cuando yo digo, a ver, lanzo la palabra bienestar emocional ¿Qué se te viene a la mente? Y si le preguntáramos a los oyentes, si estuvieran aquí Quizá para mí es montar caballos Jugar volei Bienestar emocional es Zapatear un rico guaylas, por ejemplo O cantar así a viva voz Entonces pensemos en qué actividades de disfrute Podamos hacer, aún en pandemia Podemos hacerlo para poder mejorar nuestra salud mental Y esas actividades que tú hablas Lo que originan es Organizan nuestra mente Organizan nuestras emociones Y también nuestra conducta Entonces tú sabes que el desorden es lo que produce el caos O sea, hacer una actividad placentera Como tú sabes, montar caballos O bailar un rico guaylas, etc Va a organizarte Te va a ordenar Y otro punto importante Te conecta con el aquí y ahora Tú para bailar un rico guaylas Tienes que estar concentrado en tus pasos En la música, en sonreír Si vas a montar caballos De repente estás haciendo un trote levantado ¿Cómo estás montando? Entonces estás concentrado con la actividad Estás en contacto pleno con la actividad No puedes ir a montar caballos y salir a otro lado No vas a poder hacer la actividad Entonces activa tu mente Tu cuerpo Tu atención Entonces Por eso es importante Porque tú para estar bien emocionalmente Es importante que conectes con tu aquí y ahora Entonces yo creo que lo que tú dices Te viene a la mente Estas actividades que te generan disfrute Claro Es porque es una actividad que te aterriza Al presente ¿No? Porque lamentablemente El pasado o el futuro A veces genera caos ¿No? Y la ansiedad Como dije hace un momento ¿No? Está en el futuro Es un huésped del futuro Entonces Tú que me estás escuchando Invierte tiempo en reconocer Esas actividades Que te hacen sentir bien Porque van a ser tus factores protectores Te van a proteger Ante cualquier eventualidad Así es Y siéntate por favor Apenas terminemos Este programa El programa del día de hoy Siéntate a conversar Con tus emociones Pregúntales ¿De dónde vienen? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué lección quieren que saque? ¿Qué cosas quieren que trabaje? ¿Es importante esto Martín? Para poder ver Ok ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito? Si son herramientas El día a día Aprender alguna técnica de respiración Pero si son cosas más profundas Si aquellas emociones Están paralizando Te están invalidando Como persona Si no te permiten Disfrutar Vivir o hacer tus actividades Con normalidad Por favor Busca apoyo psicológico Así es Busca apoyo psicológico Y como decíamos ¿Cuál es el termómetro Para ver cómo estoy Emocionalmente hablando? La frecuencia La intensidad Y la permanencia Del tiempo De esa emoción O de esa conducta Si tú ves que es muy frecuente Cada día es más intenso Y tienes buen tiempo en eso Busca ayuda profesional Volvemos con más Aquí en Mentalízate Perú Hashtag Mente Positiva Hola amigos de Nacional Soy Roberto de Suyana Y yo pienso que la mente positiva Al igual que la risa Se contagia Y tiene que ver con la compañía Y cómo se vive en familia Verlos sanos y felices Nos ayuda a mantener Mente Positiva Saludos desde Suyana Gracias Roberto Por tu comentario Un saludo a toda la gente linda De Suyana Qué importante es ver A las personas Que amamos felices Yo creo que es una vitamina Para nuestra alma La felicidad Es una inyección Que necesitamos más aún En estos tiempos Y cuando podemos ver Con una sonrisa A nuestros seres queridos Yo creo que eso No da paz No da tranquilidad Por eso Tú que me estás escuchando Invierte tiempo En buscar actividades Donde puedan compartir Con tus seres queridos Y puedan disfrutar Una de las cosas Que se ha perdido En esta pandemia Es la capacidad De disfrute Porque Una de las propuestas De la depresión Es que no disfrutes Cero capacidad de disfrute Entonces Hay que cuidar Si tú no quieres caer En esa ansiedad En esa depresión Que lamentablemente Nos paraliza Creo que es muy importante Tener conductas Donde podamos disfrutar No pierdas Esa capacidad de disfrute Que es el tesoro Que tenemos que aprender A cuidar Porque nos brinda Paz y tranquilidad Y para las personas Que nos están escuchando El día de hoy Ya han perdido su trabajo En esta pandemia Y hay miedo Hay ansiedad Porque dices Uy, ¿cómo será mi entrevista? Y si no paso Y si no pruebo Concéntrate ¿Sí? En qué Evalúa ¿No? Y concéntrate En qué Ok, ese trabajo Va a ser tuyo Primero decréta Lo más muy importante Pensar en positivo Estar optimistas Pero también Mira, se realiza Y a ver ¿Qué falta? Si te están pidiendo Que tengas un Excel avanzado Aprovecha la pandemia Aprovecha que en esos momentos No tienes el trabajito Pero tienes el tiempo Para poder capacitar Que hay muchos cursos En línea gratuitos Incluso en YouTube Puedes ver O aprender Excel Quizá te faltan Algunos certificados O algunas habilidades Sociales Que van a ser Son requisitos Para el puesto Que estás aplicando Así que aprovecha Este tiempo Muchas veces La ansiedad Justamente Viene Por el miedo O por la falta De conocimiento Entonces Este es un momento Perfecto Para prepararte Para que cuando llegue Esa oportunidad Estés listo Sí, esto es como te dice En vez de preocuparte Ocuparte Toda crisis Nos puede dar Una oportunidad Para seguir creciendo Yo creo que a veces Es una pausa Una pausa Que nos ayuda a pensar A ver las cosas De afuera Y darnos cuenta Algunas cosas Que a veces Pasábamos por alto Entonces Yo creo que Cuando nos preocupamos Solo nos preocupamos Nos desesperamos Pero cuando nos ocupamos Vamos a una acción Y una acción Nos puede llevar A una solución Así que sigan Así que sigan El consejo De Martín A ocuparnos El día de hoy Y en adelante Por favor Recuerden que tienen Los centros De salud Mental comunitarios A nivel nacional Tienen la línea 113 Opción 5 Y también la línea 100 Para apoyo Con su consejería Psicológica Y bueno Quédense Martín Con la programación De nacional Así es Hasta la próxima Nos vemos Gracias Stephanie Gracias a todos A ti Martín Nos vemos Mentalízate Perú Hasta el próximo programa